Se superó los 10.000 casos positivos acumulados y hubo 3 fallecidos por coronavirus en Montevideo y hay 332 casos nuevos, según el infectólogo el doctor Eduardo Sabio, advirtió que Uruguay atraviesa un momento muy crítico y muy difícil de revertir en el combate al coronavirus. Lo recibimos hoy en Desayunos Informales, le damos la bienvenida a quien dijo estas palabras para conversar un poco más sobre este tema, el doctor Eduardo Sabio, bienvenido. Bienvenido, placer enorme, gracias por recibirnos. Sí, buen día, un gusto estar con ustedes. Yo mencioné lo que acabas de decir y lo sostengo, pero sabiendo que esto, que es algo desafortunado de momento, que va a ir en aumento, que se está trabajando para que revierta, en realidad más tarde o más temprano va a ser reversible, pero con el paso del tiempo y con medidas que se van a tomar, con cambios en la conducta que nosotros los ciudadanos tenemos que tener y sobre todo con la llegada en algún momento de los 2021 de vacunas, que es la única herramienta con la que el mundo realmente cuenta para en última instancia ir disminuyendo la pandemia y que un año, un año y medio o más después de haber empezado a vacunar a mucha gente, bueno, esto comienza a desaparecer. Sabio, estamos... Sepamos que tenemos mucho tiempo por delante todavía. Estamos expectantes por las medidas, ¿no? Que, bueno, iban a ser anunciadas en un principio del viernes, se pasó para el día jueves. En su criterio, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno para reducir este constante crecimiento de contagios? Las medidas, sin duda, han sido muy trabajadas y ponderadas por el GACH y sus numerosos colaboradores. Se le ha transmitido al presidente y al ministro de salud y habrá una definición que en última instancia es política. Acá lo que importa, sea cual sea las medidas que tomen, es que todo tienda a disminuir el número de contagios. Solo disminuyendo el número de contagios es que podemos comenzar a revertir y mucho tiempo después volver a una zona más confortable como estábamos antes de octubre de este año, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea fomentar el distanciamiento físico sostenido, el manejarse socialmente en lo que se llaman pequeñas burbujas no confluyentes y el interactuar poco, lo necesario para todo. Todo lo que eso abarque, eso es lo que tiene que ser bienvenido y fomentado. ¿Usted cree que se tienen que tomar medidas adicionales? Seguramente van a tomar medidas adicionales, porque dado que la movilidad ciudadana es enorme, 10, 11 días después de haber exhortado a no hacerlo, habrá que tomar medidas que tiendan a que la gente se junte menos. Porque acá es un asunto de mucha gente juntándose a la vez, en todos lados y en forma inapropiada. Esto no es transformar esto en algo policíaco o persecutorio, es la realidad. Estamos viviendo lo que vivió Europa en su verano y ya vemos que hoy Europa está completamente cerrada a todo, absolutamente a todo, como Alemania o como está Londres desde mañana. Entonces, tenemos que advertir que si no ponemos todo de nosotros para, digamos, cortarnos bien, la situación puede empeorar. Y toda la gente quería trabajo, apertura de la economía, y todo eso se viene manteniendo. Entonces, no hagamos cosas que nos hagan volver para atrás en esos factores que yo le menciono, ¿verdad? Doctor, ¿qué perspectiva puede hacer de cara al verano? El verano es un factor muy crítico, porque ya si bien estamos, digamos, en el preverano, se ve muy difícil, por ejemplo, el manejo de las playas y el manejo de las reuniones. Entonces, yo estoy ahora acá en Punta del Este, bueno, hoy no es una mañana de playas, pero todos estos días uno ve que puede bajar con cierta tranquilidad hasta las 9 de la mañana. Después aumenta y los 12 y domingos no se puede pisar, porque son numerosísimas gentes que no están tendiendo a separarse 5 metros de otra sombrilla y la cantidad de detalles que se están comunicando. Y la gente sigue bebiendo con la cola, con el pico de la botella, compartiendo con otros. O sea, todo lo que siempre se hizo y que no es censurable, ahora no se puede hacer y hay que entenderlo, no cuesta tanto, ¿no? ¿Como sociedad estamos preparados para una vuelta atrás? No, como sociedad tenemos que trabajar mucho para enfrentar lo que estamos viviendo y la vuelta atrás va a ser consecuencia absoluta del aumento sostenido de casos, de casos que esto siga así y habrá que acatarlo, ya pasó en todo el mundo. Muchísimos países han ido para atrás, para adelante, abriendo, cerrando, y una situación caótica que nosotros jamás vivimos y que seguramente no lo vamos a pasar. Miren la cuarentena argentina, la más larga del mundo, y como están hoy, semanas después de toda la socialización que llevó el entierro de Maradona y todo lo demás, se dispararon los casos en AMBA de una manera increíble. Y como eso le cito mil ejemplos más. Todo lo que nos está pasando a nosotros no nos es ajeno porque ya ha pasado en todos lados. Y yo diría que todavía la venimos llevando bastante bien para lo que somos como país. Sabio, ¿qué expectativa tiene en cuanto a la llegada de la vacuna aquí a nuestro país? En principio se hablaba de marzo-abril, hay algunas versiones que manejan la posibilidad de que llegue antes. Y además le sumo un plus, ¿cuánta población, qué porcentaje de la población se tiene que inmunizar para estar más tranquilos? Está muy interesante tu pregunta. Tiene varios componentes. Es públicamente sabido que existe una comisión asesora de vacunas que está estudiando cada una de las vacunas, digamos, candidatas más prontamente disponibles. En consecuencia, y se mira día a día, y lo que tenemos que hacer primero es que una vez que una o más vacunas sean aprobadas en Uruguay, lo serán porque van a ser seguras, eficaces y con un rango de efectos colaterales más que aceptables. Si no, no se aceptan, como ya pasó con muchísimas vacunas en los últimos 30 años, te voy a decir. Por otro lado, no podemos especular cuándo va a llegar la vacuna. ¿Por qué? Porque ya tenemos algunas que están siendo aplicadas en Reino Unido, en México, en Estados Unidos, y que aún no están por llegar acá. Uruguay ya se pronunció que lo harían a través del mecanismo COVAX, a través de OPS y PAGO, y, de todas maneras, tenemos que pensar en un portafolio diversificado de vacunas, porque quizás toda la cobertura que pueda dar el COVAX no sea suficiente para nosotros, y si tenemos más de una vacuna, puede ser bienvenida. Y en tercer lugar, los números no son muy concretos, pero se estima, se estima, y esto es solo una aproximación, que por lo menos el 50% de la población de Uruguay debería ser vacunada por dos razones, para que ese 50% ya no infecte ni enferme, y para que los restantes que no se vacunaron por cualquiera sea la razón, porque no quieren o porque la vacuna no es apta para ellos, adquieran la inmunidad de rebaño. Es decir, cuanto menos virus hay circulando porque más gente está vacunada, más protegida queda por inmunidad de rebaño las personas que no se vacunan. Todo esto, igual, tú empezás a vacunar cierto día, te lleva como un año vacunar o menos, pero el efecto de la vacunación se ve después a mucho más largo plazo. Lo que te quiero transmitir es que seamos realistas, hoy estamos parados donde estamos, tenemos todo un 2021, todo un 2021 que va a ser algo similar, aunque felizmente quizás con menor impacto, y recién en 2022, en el mejor escenario de vacunas mediantes, estaremos saliendo de este escenario pandémico en Uruguay y en toda la región. Doctor, ¿cuántos días tenemos que esperar ahora que se están vacunando diferentes países? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para decidir, bueno, esta es la vacuna que nos interesa tener en nuestro país? No, te decía, existe gente ya hace buen tiempo trabajando en Uruguay en la toma de esas decisiones, van mirando qué pasa día a día con las aprobaciones que se han dado en otros países, que en todo caso son lo que se llaman aprobaciones por vía de emergencia y son todas temporarias, porque así como vos aprobas una vacuna, también podés retirarla en cualquier momento. O sea que no, no tenemos que fijar fechas porque se está mirando día a día todo lo que hay. Y también es de público conocimiento, porque salió en los medios, que hubo acercamientos de empresas, casas farmacéuticas internacionales y de otros institutos que han hecho llegar al Poder Ejecutivo su vacuna para ser estudiado. Y también se dijo que nada se descarta. Por lo tanto, tenemos un horizonte auspicioso en vacunas y lo mejor sería que lleguen lo antes posible. Doctor, tenemos que cerrar el móvil. ¿Recomendaciones así, principales? Las recomendaciones básicas son mantener el distanciamiento físico sostenido en todos los lugares donde se deba hacer. Si no se puede mantener, no ir. No hacer cosas que son totalmente prescindibles. No ir a un bar donde no se cumple ni con el aforo ni con el distanciamiento y encima tenés música en vivo, te cantan y te contagiás. O sea, cosas como esas no pueden pasar. Y eso no depende de lo que diga la autoridad sanitaria, depende de la conducta de cada uno. Te diría que eso es lo básico, digamos, a quedarse un poco quietos, a disfrutar de la vida a la medida que podamos. Todos ganamos y todos perdimos cosas en la pandemia, pero yo creo que más que nada ganamos porque nos focalizamos en lo que es realmente importante y que nos atrae. Y ya no en el ruido y en cosas que no tienen mucho sentido. Lo importante es que estemos bien. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Eduardo Sabio. Bueno, que pasen bien, hasta pronto. Hasta pronto. ¿Vamos a la pausa? Pausita, ya venimos. Dale.